y que pasa chavales hoy os traemos otro vídeo al canal algo diferente a lo que estéis acostumbrados a ver por lo menos en gta normalmente sabéis que os traigo de indumentarias como la que veis aquí y esta vez os traigo un vídeo de cómo conseguir este coche fúnebre que veis aquí vale tengo marcada la ubicación exacta de donde se consigue aquí la veis por pantalla es aquí y aquí saldrían los coches fúnebres deciros que para conseguir este coche tiene que ser con otra persona por ejemplo yo que venga alguien conmigo a la ubicación exacta y saldría este coche para que el otro lo consiguiera ya que es un coche que tiene que ser entre dos personas y que uno de ellos ya lo tenga para que aparezcan los vehículos así que vamos a ver si conseguimos sacar uno mientras llegamos deciros que todo que quiera conseguir este coche que lo ponga en la caja de los comentarios me agregue y yo le ayudo sin ningún problema a conseguir el coche y ya luego lo podéis guardar lo podéis tunear lo podéis hacer lo que queráis poner porque sería ya muestro totalmente hemos llegado aquí y aquí tenemos uno y allá arriba tendríamos otro incluso con tres personas también podría valer porque como veis aquí tenemos uno y abajo teníamos otro nos podemos llevar el que queramos vale como veis simplemente es cogerlo y listo ya lo podéis meter a vuestro avalaje tunearlo y hacerle todo lo que queráis tengo yo el mío ahí guardado ese verde como veis si me lo llevo a otro sitio a tunear me dejaría hacerle todo lo que quisiera vale ya os digo que es coger el coche incluso como veis salen dos podéis ir dos personas incluso en la caja de comentarios me lo comentáis es decir me ayudas o como queráis me lo decís y yo os agrego y lo cogemos en un momento el coche que ya es lo que lo que cuesta veis incluso volvemos hay otro aquí o sea que salen continuamente los vehículos veis otro aquí coches fúnebre todo lo que queráis y los podéis quedar todos venderlos y tunearlos así que ya chavéis chaoles dale like nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós